Juan Carlos Abreu alias Cuningo, quien es el coordinador del proyecto presidencial Ramfis 2020 en el municipio de Salicedo, denunció este jueves que existe una persecución política en su contra y que supuestamente desconocidos colocaron drogas en frente de su casa con el objetivo de hacerle daño. Esta mañana yo estaba en mi casa reclutado y llega el compañero Eddie Morel, secretario de organización, y me llama y me dice Cuningo, Cuningo, ven a ver, te están por poner un gancho aquí, mira, mira lo que hay. En la casa entera en el frente había mucho papelito, supuestamente con droga y tenía droga, papelito de los que venden, llena la casa, entonces Eddie me llama, ven que te quieren por un gancho, entonces yo voy y salgo y grabo un video y le pregunto a Eddie, ¿dónde tú encontraste eso? Ahí, ahí, entonces sale mi madre que vive al lado y me dice mi madre también que ella hubiese encontrado más papelito de eso, más temprano que ella lo hubiera botado a la basura. Entonces yo lo que digo, que están por meterme un gancho para insinuar que yo vendo droga o en rumbo con droga aquí, pero yo le digo que con eso no me van a callar, yo voy a seguir con el proyecto Rampi 2020, a mí no me van a callar con eso. ¿Tienes sospecha tú de algo? No, pero el vecino, el vecino que también fue testigo del hecho, me dijo que cualquier cosa tenía su cámara que la iba a poner a disposición. ¿A un sector político eso? Tú sabes la persecución política que nosotros tenemos aquí en la provincia, porque el escándalo que nosotros tenemos con el local, puede ser que sí, que sea persecución política. Elu Mirabal, candidato alcalde por ese municipio, dijo que fueron a la fiscalía a poner la denuncia y el fiscal se negó a recibirle la presunta droga encontrada en la casa de su compañero de partido. Nosotros debemos circular por la calle con eso y ir a la policía, donde el jefe del departamento antinarcótico de la policía, para que él sea quien reciba los papeles. Pero nosotros nos negamos en virtud de que nosotros no podemos andar con esa sustancia prohibida en la calle. Nos arriesgamos en traer los papeles aquí, pero ya no podemos circular más con ellos, no sabemos lo que pueda pasar si llegamos a la policía con eso. La misma fiscalía debió recibirlo aquí, pero se niegan. Inclusive la denuncia nos la recibieron a regañadientes. ¿Has tenido un maltrato por parte del fiscal? En el tono de hablarnos hubo un maltrato. Todo el tiempo con un tono muy fuerte, el cual es prepotente, lo cual enfrentamos en todo momento. ¿No sí lo recibió? Nos mandó donde la secretaria a recibir la querella y quería que fuéramos a la policía a entregar esto. Le dijimos que no, que él era aquí que tenía que recibirlo. ¿Qué piensan ustedes hacer ya que ellos reciben los papeles, las evidencias? Estábamos haciendo contacto con una cámara cercana, una persona que tiene cámara y graba los videos. ¿Pero para salir de aquí con esos papeles? ¿Ya de qué dice usted que no quiere circular en la calle con eso? No, no, no. Eso lo vamos a dejar en un zafacón de aquí. Se recuerda que la pasada semana Bautas Rojas, miembro del Comité Político del PLD y Mercedes Ortiz Mecho, alcaldesa del municipio de Salcedo, pintaron de negro el local de ese proyecto presidencial, calificándolo como un insulto a la memoria de las hermanas Mirabal. En cámara Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco